¡Suscríbete! En lo personal, podría haber jugado mejor por ahí, siento, pero bueno, son los momentos que los deportistas atravesamos por ahí, que tenemos mejores y peores y nada, después al final terminó mejor, así que me volví un poco más tranquilo. ¿Llegaste en un buen nivel o llegaste con alguna, venías de alguna lesión, por ahí? Me lesioné, claro, me lesioné en la Liga Mundial, dos meses antes del Mundial y estuve un mes parado para recuperarme el tobillo, me guise muy feo, así que... Llegaste con poco ritmo, ¿verdad? Claro, llegué con lo puesto, llegué bien, con dolor también, pero safe, digamos, para llegar más o menos bien. ¿Y en lo colectivo, la experiencia del Mundial? Y en lo colectivo, a veces cuando perdés los partidos es difícil ver lo positivo, pero después al final que ganamos un par más, se vieron un par de cosas más positivas que hacen sumar para después, para en el futuro seguir trabajando. Cuando ves algo que está, pero bueno, hay que mantenerlo, en vez de solo lograrlo cada tanto, mantenerlo, es que eso es lo más difícil. Sí, sí, está todo ahí. Pero me llama la atención esto del viaje, ¿no? Usted ya pasó... ¿Qué pasa con la música? Pasó ese... Bueno, no te calientes. No, no, no. Es un... Ah, está alto por él. Hoy la producción me castigó en el juego, así que estoy tratando de usar... Estoy muy caliente con la producción. Y estoy muy caliente, sí. No seas rencoroso. Sí, dejémoslo, sí. 15 inviernos hace que está. 15 inviernos. 15 inviernos seguido. En Polonia. ¿Cómo es eso? No ve el calor. Terrible, de hecho estoy transparente. Sí, porque vengo acá a Argentina a jugar con la selección, de mayo a septiembre, ahora, que engancho justo los meses de más frío en Argentina y de ahí me voy a estar. Esa es la primavera acá y... Claro, empieza el calorcito como ahora. Y ya está. Y ya se acabó y ahí me voy para allá y hago todo el invierno europeo, lo hice en Italia, en Rusia, en Polonia ahora. ¿Hay otros argentinos allá? ¿Te llevas a algún amigo, alguna amiga? Epa, epa. No, juego con Nicolás Uriarte, uno de los chicos de la selección también. Jugamos en el mismo club, entonces... Eso está bueno. Eso está muy bueno, porque te da una vivencia distinta, que son los chicos por ahí, polacos, extranjeros, con los que no te llevas... ¿Pero no se aburre de ver siempre al mismo argentino? Sí, muchísimo. ¿No lo odia en un lugar? ¿Tenés un grupo de amigos? Sí, sí, sí. Pero él es un amigo desde que soy muy chico, entonces crecimos juntos y somos como hermanos. Entonces está muy bueno. ¿Llegaron juntos o llegaste dos primero y él después al equipo? No, decidimos juntos de ir ahí. ¿Los dos juntos? Decidimos juntos. Claro, había otras posibilidades de cada uno y esta era juntos y bueno, nosotros apuntamos a eso y... ¿Qué rechazaste por ir con él? Y jugar en Moscú, por ejemplo, alguna propuesta de Italia también, pero Polonia me gustaba mucho y con Nico también, que estuvo muy bueno. De hecho, después ganamos el campeonato polaco, jugando muy bien con él, la verdad que estuvo increíble. Y Polonia, más allá de lo competitivo del vole y de que están bien y demás, la vida, la ciudad, el día a día, ¿cómo es? Eso es lo más difícil. ¿Se mezcla con la ciudad polaca? ¿Se mezcla, digo, va a los boliches, va a un lugar que...? Sí, a los boliches no, no. ¿Qué negocios? A los restaurantes, por ahí. Las polacas son lindas, así que ahí... Sí, sí, no, en ese sentido sí, te metés mucho, pero el tema de la lengua, ya todo eso dificulta todo. Con lengua, de hecho, el boliche. Sí, con lengua, no hay pico, nada. Con razón, no. No sé la lengua, ya no sé qué lengua manejan, entonces. Vivís como una ciudad más chiquita o más lejos de la capital, ¿no? Sí, vivo una hora y media de Varsovia, la capital, es una ciudad muy chiquita, un dembolo. O sea, venir de Buenos Aires, haber crecido en Buenos Aires, en Italia cuando viví también viví en Milán, entonces ir a estas ciudades... ¿Y estos días acá? ¿Es asado, amigos, familia? Todos los días, de acá me voy en asado. Asado, amigos, y algo que lo caracteriza mucho, que me llamó la atención, es que duerme mucho. Ah, mira. Creo que pasó su vida, digamos, casi... La mitad de la vida es durmiendo, ¿puede ser? Puede ser, puede ser. Me gusta, ¿no? Pero, ¿cuál es el promedio de horas por día que dormís? No, la noche... ¿Más de ocho? Depende si estoy en Buenos Aires o si estoy... ¿Cuál es la diferencia? Y que Buenos Aires es una ciudad que... Se apagan las luces muy tarde. Pero es grave, ¿eh? Lo llevaron al pediatra cuando era chico porque no entendían qué le pasaba. Dormía todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sé, horas. No, no, qué sé yo. Por ahí se metió a dormir, claro, cuando era chico. Ahora ya no... Cuando estoy afuera, ponele sí. Sí, hay veces que te vas a dormir a las 12 de la noche, una de la mañana, porque estás solo, no tenés nada que hacer. Sí. Y me despierto al mediodía siguiente para almorzar. ¿Eso sabe qué? No tiene preocupaciones. Bien, dos horas promedio. Ah, bueno, bien. Tranquilo, sí. Está bien. No tiene preocupaciones. No tiene preocupaciones, usted. Tiene que descansar. Es eso. Pero, perdón. Una persona que duerme no tiene preocupaciones. No tiene un campeonato, se juega todos los fines de semana, juega entre semana. Tenés semanas libres, fines de semana libres, para ir a otro lado, te querés... No, fines de semana nada, que eso te mata, porque tenés un día libre a la semana, que es casi siempre el domingo. No te puede decir de viaje una semana libre. Pero, claro, no te da para ir a ningún lado. Entonces, te quedás ahí. Y la familia, nada. Nada, nada, nada. La familia la veo, por suerte, yo tengo la suerte de que mis viejos viven en Bologna, en Italia. Entonces, ahí nos vemos más. Claro. Pero no pasa si tiene una semana, porque cuando viene semana. Bueno, para Navidad, por ejemplo, me fui dos, tres días. Va a pasar Navidad y me volví. Claro, sí. Ellos por ahí vienen un par de días cuando pueden. Yo tengo la suerte de que ellos están cerca, porque los demás... Es dura. Y llenan las canchas ahí, ¿se llenan las canchas de Bologna? Sí, en Polonia está espectacular. ¿Sí? De hecho, una de las decisiones fue Nico, el campeonato, todo, y una de las decisiones era también eso, porque... Se vive fuerte. Se vive muy fuerte. En Polonia, ahora el Mundial es impresionante. Y el partido inaugural se jugó en un estadio de fútbol con 65.000 personas. Caramba. Y se quedó la gente afuera también. Mirá, no querían entrar. Claro, quedó vacío. Entra, muchachos, entra que está lindo. Hay 40.000 lugares. Están todos afuera. ¿Hablas mucho con tu viejo, digamos, de la carrera, consejos constantemente? ¿Estás hablando o tratan de no tocar mucho el tema? Hay momentos y momentos, pero sí lo hablamos mucho. Más que nada, al principio trataba de, bueno, marcarme un camino y ahora que estoy más grande es como que me trata de dejar estar. Trata de no meterse, aunque hay cosas que lo recontrasen calentar, pero se la come. Pero, bueno, eso es interesante. Estamos hablando de Hugo Conte. Igual está en Polonia, está en Polonia, lo pasamos lejos. Estamos hablando de Hugo Conte y lo dice el hijo. Poné ahí el título que le diga eso. A veces se la come. Pero tengo entendido que cuando jugó con él, tuvo la oportunidad de jugar junto con su padre. Usted le robaba todas las pelotas y las mejores jugadas se las quedaba usted porque tiene el mismo puesto. ¿Es verdad eso? No, nos jodíamos, sí, porque había pelotas por ahí que mi viejo no llegaba. No, lo digas. Y nosotros estábamos más jóvenes. Sí. No es lo que dice él. Claro. Digamos, la buscábamos y, bueno, lo gastábamos. La voy a buscar porque no llegaba viejo. Ah, no le importa nada, digamos. No le importa nada. Esto que estaba diciendo Germán. Qué lindo eso de que jugó con el padre ha sido... Claro. Y sí. Bueno, pero digo, tuvo sus beneficios, lo lindo de ser hijo del señor Conte y también tuvo sus problemas, ¿no? Tengo entendido que cuando tenía 13, 14 años la gente lo señalaba con el dedo y lo molestaba y hasta lo ha agredido en varias oportunidades. ¿Es cierto? Sí, pero verbalmente, digamos, sí, mucho. Este, porque al principio, bueno, tenés que marcar el territorio y yo tenía ganas de divertirme nada más y, bueno, en los otros equipos siempre que te hacían un punto, te lo gritaban más o te lo gritaban en la cara. Ay, qué feo. Este, uno que va a divertirse a los 13 años que te estén puteando es... Y quería dejar, qué sé yo, y bueno, con mis viejos... No, pero eso depende del carácter, ¿te puede tirar para abajo o te puede...? Claro, bueno, después me pasé el límite y que ahora volvía, digamos, me equilibré. Tuve un momento de mucho, claro, con soberbio, gastador. Ah, bueno, estaba bien, había que pasar para abajo. Tenía que pasar por eso. Me interesa eso porque es muy marconi. ¿Cómo era el tema de la soberbia y gastar? Cuando metías un remate así terrible, decía, andá a buscar a la burro, ¿así esas cosas? No sé si tan agresivo, pero sí estar, claro, gritar en la cara o guiñarle el ojo a uno cuando, este, o cagarte de risa cuando le haces un punto. Ah, bien, bien, bien. Es hermoso, ¿viste? Te lo hice a propósito para que salte vos. Muy bien, bueno. Lo debería seguir haciendo, aparte siempre hace puntos, es crack, entonces lo debería seguir haciendo. Con la dificultad que tiene, digamos, del dormir y todo eso, tengo entendido que cuando tiene que jugar a la mañana, usted tiene que empatarse cuatro o cinco horas antes del partido, ¿es raro? Sí. Para poder tener energía hasta que el tono muscular vuelva en sí, necesita todo un tiempo. Sí, sí, yo cuando, si nos jugamos a la mañana, me despierto, me pongo al despertador, no sé, dos horas antes del, 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 del entrenamiento. Claro, de lo que sea que tengamos que hacer, claro. Igual que vos, negro. Bueno, negro, a veces se levanta muy temprano. Yo me levanto temprano. Ojalá. Es increíble. Ojalá. Ojalá. Usted contó en una oportunidad que fue por un partido y se me quedó dormido. Me quedé dormido, sí. Y que, diez minutos antes, después sin desayunar. Cuando vino Mariano Puerta, lo contó acá. Estábamos en Bolonia, no sé si estábamos en, no me acuerdo dónde. Pero nos quedamos dormidos porque tenía que andar más a las ocho, a las siete y media de la mañana y no sonó el despertador. Pero ojalá pueda dormir con el señor, me encantaría dormir hasta las doce. Bueno, pero vos te levantás dos horas antes del resto, ponele. Sí, sí, una, dos horas, depende también de cómo me sienta. No, así quedando vueltas. Bueno, me doy vuelta un rato, me quedo en la cama mismo, pero despierto ya para ir activando el cerebro porque yo a la mañana estoy reventado. Cuando está en el cuarto y comparte el cuarto, indudablemente con otros jugadores del seleccionado o de su equipo, los trata todos como ciervos. ¿Cómo? Tráeme esto, esto, lo otro, no hago nada. ¿Quién contó eso? Imposible, imposible. Un compañero. Rodrigo Quiroga, Rodrigo Quiroga. ¿No conoces a Rodrigo Quiroga? Soy, sí, no, no sé quién es. Bueno, peor todavía. Compartí mucho con él, mucho la habitación con él en los años de selección y soy muy vago. Entonces, si hay algo allá y estás parado, pásamelo, ya que estás. Ya que estás parado. Ya que estás ahí, pásamelo. ¿Es capaz de no abrir un paquete de galletas por ir a buscarlo? ¿No come? ¿Es capaz de no comer por ir a buscarlo? No, 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 no. Tanto no, van a exagerar muchísimo los chicos. Sí, horrible. Pachorra, Pachorra, Pachorra. Pacu, te pregunto por Velasco, porque es muy reconocido en lo que hizo y en lo que hace, pero creo que a nivel prensa no es tan conocido, no es popular. Todo lo que lo tuvieron, hablan maravillas. Mucha gente, quiero saber tu opinión. Velasco es un entrenador que ganó muchísimo en Italia, afuera, es muy reconocido en el movimiento del vole y es una estrella, digamos. Es una leyenda. Porque a todos los equipos que fue, les fue realmente muy bien y es muy buen entrenador. Claro, muy bueno. El tema es que el vole ya en Argentina es menos popular, digamos, que otros deportes y él se hizo grande afuera, digamos. Entonces, acá se lo conoce poco. Y es muy bueno, yo estoy muy contento. Te habla de otra manera, digamos. Algunos de nosotros que tenemos viejos hoy o tíos que jugaban, claro, en épocas anteriores, digamos que lo conocemos ya por eso. Entonces, cuando habla, se entiende más. Es un lenguaje que ya conocemos. Ya conocemos y está muy bueno. Estamos muy cómodos. Aparte es muy exigente. Ya a veces se pasa de exigente. Pero es muy bueno porque, bueno, te ayuda, obviamente, a estar ahí todo el tiempo machacándoles. Claro. Entonces, porque hay que mejorar muchas cosas porque él cree que hay un montón de potencial, pero hay que laburar. Muchos chicos jóvenes también. Claro. Muchos que también están arrancando ya más de grandes. Entonces, hay que amasarlos un poco más con más tiempo. Bien. En una ocasión, esto es terrible. Yo sigo con la cuestión de la vagancia de este chico porque es un problema. No, no. No va a ser vago si la rompes. El mejor jugador de la selección es un vago. No sé cómo se maneja, no sé qué medicamento toma, no sé qué hace. Nada, estará cansado. Pero toma nada. Está creciendo. ¿Qué creciendo? ¿Qué 50? Tiene 47 años ya. ¿Qué creciendo? Tiene 24. En una oportunidad llegó tarde de entrenamiento y de venganza. Miren los tiles podridos, sus compañeros. Lo pelaron todo y sacaron toda la cabecina. ¿Es cierto o no? Sí, sí, eso es cierto. ¿Qué pasó? En la Liga Mundial era mi primer año en la selección mayor. Y nada, teníamos el primer entrenamiento a la tarde en Luna Park para jugar acá en Buenos Aires. Y nada, teníamos el entrenamiento a las 4 y media y yo en un momento me despierto, miro el reloj, 4 y 10. Ah, llego, llego. Desde Vicente López hasta Luna Park. Llego, llego. Fui a 700.000. Mal. Y bueno, llegué tardísimo y esa noche encima nos íbamos justo a concentrar al hotel para jugar dos días después, un día después. Y a la noche me dijeron, venían acá los más grandes, lanzaron la habitación. ¿Quiénes son los más grandes que te hicieron eso? Y me pelaron. Nombres. Y estaba en ese momento, estaba García, Filardi, Quiroga también aportaba. Sí, sí, sí. Aprovechó. No llegaste más tarde, me imagino. No, sí, sí, porque es cierto. No aprendo, no aprendo. Lo tiene incorporado. Lo tiene incorporado. Yo que tengo algo similar, ¿te lo puedo comprender? No, no, usted no, usted no. Te vamos a apelar, mirá. Sí, vamos a apelar. Yo te dije el otro día, que ahora que te dije lo mismo yo, y me dijiste no, pará. No, no, pará. Es verdad. No se haga el canchero. Yo no llego a estar. Ahí me agarró salto, bien. No llego a estar. Se viene el momento match 3, 10 versus 1. Vamos a ver cuán afilado está nuestro invitado. Match 3, después de 10 afitadas, sigue siendo mejor que cualquier desechable nueva. Y acá lo que queremos también es someterlo a 10 preguntas de Marconi y una de Eugenia Tobal. ¡Epa! Y esa de Eugenia Vale, te digo, se mata, ¿eh? Por favor. No estaba preparado. No estaba preparado para esto. La vida es así. Cuando estás desierto, no te preocupes. Es simple y es muy tranquilo, no te preocupes. Un lugar en el mundo, Facundo. Un lugar en el mundo. Sí, puede ser lo que quieras, país, lo que quieras. Buenos Aires. Mirá cómo está en Polonia. No sé qué va a decir Polonia, en una esquina de Polonia. Buenos Aires, Buenos Aires es... Mirá, igual en el mundo. Te quedás con Buenos Aires. Un amigo, nombre, apellido, apodo. Un amigo me mataste, porque están todos mirando aparte. Sí, lo lamento. Es el momento que sepa quién es y quién no es. Es el momento. Santiago Oca, uno de mis mejores amigos, sí. Uno de los primeros también. Kirchnerista. Kirchnerista. Que lo que ha marcado, ¿no? Sí. Un vicio... No vale dormir, ¿no? Porque ya lo has dicho. Un vicio... La diversión. La diversión. Pero, ¿cómo se transmite? Es una play, es una fiesta... Es muy amplio eso. Depende de los momentos en los que te encontrás. ¿Qué es lo que más le divierte a usted? ¿Cuál es el plan que más le divierte? Una peli en casa. No, mentira. No se puede mentir. Una peli en casa con cuatro chicas. Me gusta mucho la vida... Social. Social, claro. ¿Te gusta mucho? A tomar algo, a comer algo. A la embajada, a un cocter. Cabaret. Esta no forma parte. ¿Cuándo volvés después de Polonia? ¿Cuándo es que volvés para acá? ¿Tenés idea? Cuando termina la liga, en mayo. Bien. Hay que agendar una salida por el señor Conte, que le va muy bien. Una pasión. Una pasión. Sí. El volei. Sin duda. Claro. Una cuenta pendiente. Que no pagó, algo que no pagó. Ni en Polonia debe ser arriesgado ahora. Facturas. Teléfono. Una cuenta pendiente es una... Unas vacaciones. En la playa. Sol, mar. Sí, aquí en la luna. Por lo menos verano, calor. Pero no le hubiese gustado ser otra cosa, no le hubiese gustado ser astronauta, alguna fantasía, nada. ¿Quién le gustó ser astronauta? A mí. A mí. Él vive un poco en la luna. Vivo en la luna. Sería el perfecto para que alguien me diga, mirá, no está. No está en pareja, ¿no? No. No está en pareja, perfecto. Pero es preguntarle las picantes. Bueno, ahí vamos a tener que cambiar alguna. ¿De qué se arrepiente, Facundo? ¿De qué me arrepiento? Sí. Y ahí, qué sé yo. Uno se arrepiente de pequeñas cosas que va haciendo. Sí. Así grande, mi vida. Sí. Bien. Ay, como gritan las chicas atrás. Te digo, te vienen a buscar a vos, ¿eh? Sí, sí. Acá no hay una sola mina durante la semana. Nunca. ¿Llegó Conte? Está todo allá afuera, está nada afuera. Sí, sí, sí. Imposible, imposible. No, no, son las forristas. Las forristas que vamos a traer en un rato. Bien. ¿Alguien con quien te quieras reencontrar, Facundo? Epa. Un amor. Alguna de colegio. Alguna de colegio. No sé. Sí, es lo que piense tranquilo. ¿Por qué? Porque uno puede tener una asignatura pendiente. No, esa ya es la pregunta. No, la asignatura pendiente clave. No, pero se le gira a eso. Hay un amor, algo que... A reencontrarme, no. Lo que sí, hace muchos años que lo veo. Mi abuela, que está entre ríos. Ah, mirá. Y me gustaría poder ir, porque no tengo tiempo justamente para ir. Me gustaría ir a visitarla. Muy bien. Seguramente esté Quiroga en esta pregunta. ¿Los tres compañeros más imbancables con los que has compartido vestuario? Bueno, Solé. Sebastián Solé de la selección. Es bastante... ¿Por qué? ¿Qué tipo de cosas? ¿Qué tipo de cosas? ¿Qué le hace? No, es la jodita constante. Típica. Que está buenísimo, claro. A eso me refería antes. ¿Pero son pesadas? Es la diversión a la diversión, porque es todo el tiempo tratando... Imagínate, pasás un mes encerrado en un hotel y en un vestuario con doce pibes. Sí. Claro, difícil. Te querés matar. Muy difícil. Eugenia dijo, ¿quién pudiera? Claro, vamos. ¿Y otro dos? ¿Un hotel, doce pibes? ¡Ay, Dios! Federico Pereira, otro que nos hace morir de risa. Este es un personaje. ¿Pero son graciosos porque hacen chistes o hacen bromas pesadas como chatrugas? No, son bromas, nada, muy estúpidas. Muy estúpidas, perfecto. Pero vas caminando por la calle y... No hay jugada pesada. No, no hay jugada pesada. Pesada no hay. Ya los comandos, esas en las habitaciones que se hacían, que entraban en la habitación, te la daban vuelta, ya no... Ah, Solé Pereira y un tercero. Y un insoportable más, Sebastián Closter. Uy, lo mató. Insoportable. No para hablar todo el día. Son esos, viste, que te mexican todo el día. Y a las 10 de la mañana, justamente a la mañana... Sí, sí. Sin mancarlo en serio. A la mañana lo querés matar. Son las 9 de la mañana y no me hablés. Callate, claro. Así que por eso me despierto dos horas antes. Claro, claro, no te podés hablar con nadie. Para tener que desimportarlo un rato después. ¿Qué es lo peor que viviste en una cancha? Lo peor que viví en una cancha y... Las lesiones, la lesión del hombro puede ser. En el momento en que me lastimé el hombro, que de ahí estuve un año para volver a jugar y... ¿Te operaron? Sí. Me operé el hombro, volví a jugar el noviembre pasado. Este... Fue muy violento. Qué desgracia, qué desgracia. La verdad que sí. Bien. Y la última. Facundo Conte es... Opa. Tienes que hablar de vos mismo. Tengo que hablar de vos mismo. Sí, sí. Amoroso. Con una palabra lo podés resumir. Es amoroso. No, no. Es... Divertido. Divertido. Ahí está. No lo está demostrando, pero es divertido. Está bien. Tiene así como... Vos tenés que decir, yo tengo dos características fundamentales que son la genialidad y la humilidad. Y con eso te definís perfecto. Ponerle cualquier otro. Me gusta. Me gusta. Tiene que ver con una intriga que tengo con el tema de los hombres que se sientan acá. Epa, epa. Para que después no hablen tanto de las mujeres. Ojo, ojo loca. Yo quiero saber qué es lo más femenino que haces. Pero de verdad es. ¿Femenino que hago? Claro. Sí. Tengo un par de cosas femeninas. Me encantaría saber. Contala. A mí y a todas las chicas que... Tenés la ropita acá, tres. Acá. Me gusta mucho ir de shopping, por ejemplo. Bien. Mucho. Ah, eso es bueno, ¿eh? Para ellos. No, el tema es que se compra ropa de mujer. Ah, sí, sí. Claro, claro. Sí, sí. Sí, claro. ¿Te gusta mucho ir? Está bien. Eso es bien femenino. Me gusta mucho vestirme. Arreglarte. Sí. No es que me paso dos horas. Y el detalle de las cremas. No, esas cosas no. No, crema no, crema no. Ligas. ¿Tenés un neceser? Ponerle bolsito con tus bolsitas. Pero el tema es que hay mucho viaje. Entonces tengo todo el neceser siempre. Todo armado para irme. Pero no cremas y esas cosas. No, no. Bueno, ir de shopping mismo es femenino. Sí, sí. Y aparte las cosas de comprar él, ni hablar. Sí, sí. La ropa aparte, la obra ropa separada en colores. Ah, bueno, bien, bien. No, es un maniático. Mi mamá debe estar contenta. Un maniático. Bien, ¿eh? Debe estar contenta mi mamá. Un detalle que eso es importante. Y además un tipo que se acostumbró a vivir solo también debe cocinar, ¿no? Sí, soy más básico para cocinar, pero sí me cocino. Está bien. Un buen partido, chicas. El tema es que lo tienen que ir a buscar a Polonia. Pero es un buen partido. Es un viaje. Sí. Bueno, gracias por haber venido. Mucha suerte de lo mejor allá en Polonia y te esperamos a la vuelta. Un mayo. Bravo. Perfecto. Inmediable. Le voy a entregar, obviamente, después del cuestionario que le hicimos de Gillette, la Match 3 para que se lleve. Es un nécessaire. Hay de todo acá adentro, pero bueno, lo más importante es esto. ¿Sí? Perfecto. Después, bueno, hay muchos productos femeninos que, bueno, la producción te conoce. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Sí, sí. Felicitaciones. Fuerte un aplauso para... Bravo, Facundo. Pausa y volvemos a hacer. Gillette Mac 3 Turbo. Incluso después de 10 afectadas, sigue siendo mejor que una desechable nueva. Las láminas de Mac 3 tienen el doble de revestimiento. Para una afeitada más al ras, afeitada tras afeitada, hasta 100% libre de enrojecimiento. Gillette, lo mejor para el hombre. He was a legend, a legend of his time. When he was at a party, the party never died. Hey!